Hoy les quiero mostrar una hermosa finca que está disponible para la venta, que es de 331 hectáreas. Observen ustedes, todo es plano, es una finca totalmente organizada, hecha para el tema de ganadería. Es una finca, repito, de 331 hectáreas totalmente hecha para ganadería. La finca está ubicada en el municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare. Esta finca se posiciona en una vía que conduce a un lugar muy turístico, muy conocido aquí en el departamento de Casanare, que es la Laguna del Tinije. La pueden buscar en Google, ahí les va a aparecer, Laguna del Tinije en Casanare. Su acceso es todo casi pavimentado, únicamente hay 3 kilómetros 700 metros en vía destapada. Quiero ampliar un poco más el tema de la ubicación. Para aquellas personas que no conocen Colombia, no conocen Casanare, no conocen el municipio de Aguazul, entonces, para aquella persona que esté en otra parte del país, para aquella persona que esté en el extranjero, le quiero contar que esta finca, mientras ustedes van viendo estos hermosos pastos, le quiero contar que la finca, primero que todo, se posiciona en un lugar seguro, tranquilo en Colombia. ¿Esto dónde es? En el departamento de Casanare. ¿Por qué es tranquilo? ¿Por qué es seguro? Porque está cerca de la ciudad capital, estamos hablando que de aquí, de la capital, que en este caso es Yopal, está posicionada la finca aproximadamente a una hora, 20 minutos, exageremos. Del casco urbano del municipio de Aguazul se posiciona a unos 40, 45 minutos, no se gasta más. Entonces, recordemos que casi todo su acceso es pavimentado y aparte de eso, tenemos prácticamente tres vías de acceso diferentes. Entonces, la llegada a la finca es muy fácil. Usted puede aquí ingresar con su camión ganadero, con sus tractores, con toda su maquinaria que necesite para trabajar en la finca. Puede ingresar usted en una moto pequeña, en un carro pequeño, bajito. Entonces, para que le quede claro a aquellas personas que no conocen de pronto la región, es un lugar seguro, aquí no hay guerrilla, no hay paramilitares, no hay nada de ese tipo. Porque yo sé que muchas personas se van a preguntar eso, Carlos, y es que allá sí es seguro, Carlos, y allá qué tal me extorsionen, Carlos, y es que allá qué tal me vacunen. No, nada de eso. Les aseguro que es un lugar muy tranquilo, muy seguro, donde ustedes pueden disfrutar, trabajar en esta finca de 331 hectáreas. Entonces, ese punto en el tema de la ubicación, quiero que les quede muy claro. Entonces, la finca se posiciona en el municipio de Aguazún, en el departamento de Casanare, al oriente de Colombia, para aquellas personas del extranjero que se animen a invertir en una finca tan bonita, tan excelente como esta. Ahora sí, voy a mostrarles la vivienda, el corral, todas las características que les voy a mostrar de esta importante finca. Quiero mostrarles aquí que para ingresar a la finca, usted va a ingresar por este sendero de árboles bonito, que son de mangos, mangos a la derecha y mangos a la izquierda. Entonces, también, ahorita les voy a mostrar un sendero que se tiene para que usted pueda recorrer la finca en su vehículo, en su cuatrimoto y demás. Aquí encontramos lo que es el paramento de la casa, donde está la vivienda principal. Es una vivienda muy sencilla, de cuatro aguas, que no es ostentosa, pero es una finca muy sencilla, que es una finca de campo. Es una finca donde usted puede aquí colocar el personal de servicio, para que viva bien, cuiden bien la finca y demás. Esta es la caballeriza que tenemos acá, para colocar los aperos de los caballos, la sal y demás. Aquí tenemos una habitación con baño privado, aquí tenemos otras dos habitaciones, ahí hay una, ahí hay dos de ese lado. Y en total tendríamos tres habitaciones de esta casa. Observen, ahí tendríamos el espacio como para comedor, allá está la cocina y demás. Tiene una segunda vivienda que está a otro extremo de la finca, pero esta casa sí está para restaurar. Este es el corral, es un corral que tiene la finca, de la cual podemos decir que es un corral muy bien construido, amplio. Permite trabajar un número importante de animales a la vez. Es un corral en concreto. Este corral está equipado con báscula, con brete. Bueno, prácticamente es un corral bien organizado, con su corral en atechada y demás. Entonces, como ustedes pueden ver, pues tenemos unas instalaciones de vivienda sencillas, pero pueden vivir ahí. Tenemos un corral bueno para que usted trabaje el trabajo de ganado y demás. Tenemos luz, tenemos gas instalado, tenemos cuatro pozos profundos a lo largo de la finca. También contamos con un caño veranero. Este caño, observenlo ustedes, ese es el agua que queda en verano. Entonces, es un caño veranero, lo llamamos el tinije. Tenemos esta laguna muy bonita, pero esta es una laguna artificial que no es veranera. Recuerden que yo aquí no les voy a decir, no, es que esto es lo último en fincas, esto es no. Yo les hablo con la verdad, con lo que es y con la realidad que es. Aquí yo no les maquillo para que efectos especiales, luces especiales, no. La idea es que ustedes cuando vengan a ver, no digan, no, es que en foto ni en video se miraba mejor o no. Esta finca se les aseguro que viéndola en persona es mucho mejor. Tenemos variedades de palos que también son maderables, por ejemplo este aceite. Tenemos varios árboles de frutas, en este caso abunda mucho el tema del mango. Entonces, para de pronto las personas que tengan ahí presentes, que la finca, como han podido apreciar en estos cortos videos, que tiene bastante sombra, digamos como para el tema del ganado, porque hay fincas de pronto que tienen pasto, sí, obvio, pero el ganado no tiene dónde tomar sombra. Entonces, esta es una finca que le ofrece bienestar al ganado, donde pueden tomar su sombra. Entonces, van a estar muy cómodos. En este momento quiero invitar a las personas que están viendo este video, que los que no se han suscrito, se suscriban aquí en la parte de abajo. También que dejen su buen like, dejen saber de qué parte ven mis videos, dejen su buen saludo, yo los saludaré. Bueno, quiero contarles, yo que sé que muchos se van a estar haciendo esta pregunta y me van a decir, Carlos, ¿y la finca si está toda en pasto? ¿Qué pastos tiene esa finca? Bueno, les quiero contar que aquí predomina el que nosotros llamamos homenícola, braquiaria homenícola. En el llano, aquí lo conocemos como colemocho. También hay partes donde hay braquiaria dulce, también hay braquiaria amargo, pero el que predomina es el braquiaria homenícola, para que lo tengan muy presente, como que ese tema es muy importante para los ganaderos saber qué tipo de pastos, con eso ellos saben, bueno, ese pasto nos aguanta para el tema del verano, o en invierno no rinde tanto, bueno, yo sé que es un dato muy importante, entonces que les quede presente, braquiaria homenícola es el pasto que predomina en la finca como tal. De este lado, quiero presentarles un sendero vehicular que se tiene al interior de la finca, para que usted no tenga la necesidad de venir a caballo o a pie a ver su ganado, a ver la finca al otro extremo, no, aquí va a tener un sendero vehicular, donde usted puede acceder en su campero, en su cuatrimoto, también le va a ser muy fácil trabajar el tema del ganado, entonces tienes una callejuela por donde usted puede transportar el ganado fácilmente, sin bregar tanto, para llevarlo de un punto A a un punto B. Entonces, este era el sendero vehicular que también quería mostrarles, quiero que también se den de cuenta que a la derecha, a la izquierda, todo lo que ustedes observan es pasto, 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 es una finca ganadera, porque hay gente que dice, Carlos, ¿y tiene alguna parte para cultivar? No, aquí no se tienen cultivos de ninguna clase, esto es una finca netamente organizada, hecha para el tema de la ganadería. Entonces, hagamos un resumen y préstenme mucha atención, recordemos que la finca tiene 331 hectáreas de terreno totoplano, esto es en el llano, donde todo es plano, es una finca totalmente organizada, recordemos la ubicación, la ubicación está en Colombia, al oriente del país de Colombia, en un departamento que se llama Casanare, y en un municipio que se llama Agua Azul, y en una vereda que se llama Altamira. Recordemos que su ubicación es muy buena, aquí en la región, estamos cerca a una vía nacional, estamos cerca relativamente al interior del país, por tierra estamos más o menos a unas cuatro horas, por tierra, también recordemos que tenemos Bogotá, Yopal, aeropuerto, entonces va a ser muy fácil que la persona que invierta el extranjero, llegue aquí a la región, llegue aquí donde está la finca. Entonces, 331 hectáreas, una finca totalmente ganadera, recordemos que le ofrece o está equipada esta finca con una casa sencilla, de tres habitaciones, tiene sus baños, su cocina, tiene instalado la red de gas domiciliario, tiene instalado la luz, tiene su transformador propio dentro de la finca, también tenemos como fuentes hídricas, o sea, de agua que tiene la finca, tiene cuatro pozos profundos, tiene un caño veranero, tiene una laguna que es artificial, pero recordemos que esa sí no es veranera. ¿Qué más les puedo decir yo? Escrituras, sí señores, esta finca tiene escritura pública, tiene dos escrituras, entonces, en cuanto a papeles, esta finca está al día todo ese tema. ¿Qué más les puedo decir? Ya les digo el precio también. La seguridad, porque muchos van a empezar a especular, porque es que hay mucha gente, como llamémoslo así, desocupada, que empiezan a decir, y el tema ahí es que eso es guerrilla, y que no, no señores, esto es un territorio, digamos, tranquilo, aquí usted puede trabajar, aquí no te van a hacer ningún daño, nada, nada, nada. Es seguro, padre de contar. De ahí para adelante, los que no conocen pueden opinar barbaridades, entonces, eso le quiero dejar muy claro a las personas que, de pronto, no tienen conocimiento de aquí de la región. Entonces, ¿cuánto vale esta finca? Óigase bien, recordemos que son 331 hectáreas. ¿A cómo dejo la hectárea? Partimos a negociar de 22 millones de pesos colombianos. Escúchese bien. Cada hectárea vale a 22 millones de pesos colombianos. Recordemos que son 331. En total, esta finca sale valiendo, en pesos colombianos, sale valiendo 7.282 millones de pesos. Ese precio, recordemos que es negociable. Pero eso sí les digo, yo solo les recibo efectivo. Efectivo, no se les recibe ni casa, ni apartamento, ni carro, no, nada de eso. Efectivo únicamente, solo plata en efectivo. ¿Cuánto puede costar esta finca en dólares? Esta finca aproximadamente ronda el millón y medio de dólares, para que lo tengan presente. Aproximadamente, eso es un aproximado. Recordemos que el precio por hectárea es negociable. O sea, los 22 millones de pesos colombianos es negociable. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién le interesa esta finca ganadera? Ah, hay algo que se me está escapando. De pronto, muchas personas se van a hacer la pregunta. Carlos, ¿cuánto el ganado le cabe a la finca? Bueno, esta finca se arrienda en una capacidad para 500 animales, para 500 toros. Ganado engorde. La gran mayoría se arrienda para ese tema. Entonces, se arrienda para 500 animales. Esta finca, en invierno, usted le puede meter hasta 700 larguitos de animales. Pero, pues, obviamente hay que ir haciendo buena la rotación. De hecho, hay potreros que son demasiado grandes. Entonces, se pueden subdividir, para que queden en cuadras más pequeñas, e ir haciendo la rotación. Y la carga, obviamente, va a poder aumentar más. Entonces, ese es el mensaje que quería darles. Esta bonita finca, 331 hectáreas. Quien le interese este negocio, le voy a dejar a continuación mi número. Me contacta, agendamos cita, y venimos y vemos la finca, y miramos qué negocio se puede hacer. Entonces, hasta una muy próxima oportunidad. Les estaré mostrando otros videos. Y aquí les dejo, de pronto, más videitos, para que se deleiten viendo esta bonita finca. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!